Los automovilistas afectos a las bebidas embriagantes se llevaron una sorpresita este fin de semana. La Policía de Tránsito y Personal Operativo de la Dirección de Salud retomaron el operativo alcoholímetro en la prolongación de la avenida Luis Donaldo Colosio, justo en donde comienza el fraccionamiento Galaxia del Carmen. El objetivo era evitar que más conductores alcoholizados anduvieran por la ciudad, poniendo en riesgo la vida de terceros. Y esta fue la reacción que mostraron los automovilistas, que no alcanzaron a desviarse del punto de revisión. Una cosa es que sea la opinión pública, otra cosa es que estén ahí haciendo su alcoholímetro y todo el rollo, pero no es justo. ¿Usted está tomado, señor? Tomado dos, tres. Dos, tres. ¿O puso resistencia o algo así? No, al contrario. Me paré, me estacioné y me agarraron. Sinceramente no se vale. En el operativo que duró tres horas, 22 conductores dieron positivo y cuatro pasaron la prueba. Con el apoyo de una grúa, se remolcaron 17 vehículos al corralón por representar sus conductores un peligro. Además, se decomisaron cinco licencias. El director de tránsito, Germán Pineda Castillo, anticipó que vendrán más acciones para frenar a los automovilistas inconscientes, que solo ven llegar el fin de semana y salen a la calle a ingerir bebidas embriagantes sin pensar en las consecuencias.